la señora del subalterno si gritas vil asesino en medio de la multitud todos con gran inquietud mirarán á su vecino porque desde que á caín acosamos con fiereza el miedo á nuestra vileza ni mengua ni tiene fin moralejas de shakespeare dice algo respecto á los gusanos ya sean gigantescos ya como escarabajos que si se los pisa se revuelven furiosos lo más prudente es no pisarlos jamás aunque se trate del último subalterno procedente de inglaterra que apenas haya sacado los pies del plato y que aun conserve en las mejillas los colores producidos por la suculenta vaca inglesa esta historia es la de un gusano que se revolvió en obsequio á la brevedad le llamaremos enrique augusto ransay faizán el gusano aunque en realidad cuando ingresó en el segundo de chicarris donde por varios conceptos fué muy desgraciado era un chico guapo barbilampiño y con una cintura como la de una señorita los chicarris forman un regimiento de preferencia y para poder vivir con ellos hay que saber hacer bien muchas cosas tocar el bancho montar y guiar con perfección cantar y representar el gusano no sabía más que caerse del caballo o levantar astillas con la lanza de su coche en la puerta de la administración de correos cosas que al cabo de cierto tiempo llegaron a ser monótonas además se peleaba en el whist rompía el paño de la mesa de billar desentonaba cantando se cuidaba mucho y escribía a inglaterra a su madre y a sus hermanas cuatro de estas cinco cosas eran vicios que los chicarris censuraban consagrándose a extirparlas todo el mundo sabe lo que los subalternos son con los compañeros amables y sin permitirse actos de crueldad costumbres muy buenas y muy hermosas puesto que no hacen daño a nadie a no ser que algunos pierdan la cabeza en cuyo caso se producen perturbaciones una vez había uno pero esta es otra historia los chicarris chicarreaban demasiado al gusano y él lo soportaba todo sin pestañear pero era tan bondadoso tenía tantas ganas de aprender y se ruborizaba tan fácilmente que su educación duró poco y todos le dejaron que hiciera su santa voluntad menos el subalterno más antiguo que continuó siendo para él un verdadero castigo y no es que el tal subalterno quisiera hacerle daño no mas sus burlas eran groseras y no sabía cuándo pasaban de la raya había esperado por mucho tiempo un ascenso y esto siempre agría a los hombres además estaba enamorado y el amor le empeoraba un día se llevó el coche del gusano para una señorita que no existía le ocupó toda la tarde fingió una carta de gracias de la supuesta señorita y después cuando lo estaba contando todo en el casino de oficiales el gusano se levantó y con su vocecita de mujer dijo tranquilamente fue una buena trastada pero ha puesto la paga de un mes contra la de usted cuando usted ascienda a que he de jugarle a usted otra de la que se acordará durante toda su vida y se acordará el regimiento después que usted muera o reviente dijo esto sin incomodarse y todos los demás aplaudieron riendo el subalterno por su parte miró dos veces al gusano de pies a cabeza y respondió hecho niñito el niño puso a los compañeros por testigos de que la apuesta había sido aceptada y sonriendo dulcemente comenzó a leer un libro pasaron los meses y el subalterno siguió educando al gusano que empezó a cobrar más vida a medida que el tiempo caluroso se aproximaba ya he dicho que el subalterno estaba enamorado pero lo verdaderamente curioso es que la muchacha le correspondía y aunque el coronel decía cosas terribles y el comandante refunfuñaba y los capitanes casados tomaban un aspecto de majestuosa sabiduría y los oficiales más jóvenes se burlaban las relaciones siguieron el subalterno se puso tan contento al lograr el mando de una compañía lo que coincidió con que la chica aceptara su amor que hasta se le olvidó que debía fastidiar al gusano una noche al principio del verano todos los oficiales menos el gusano que se había retirado a sus habitaciones para escribir a la familia estábamos sentados en la galería delante de la casa del círculo la banda había cesado de tocar pero nadie pensaba en irse las señoras de los capitanes estaban también allí la locura de un enamorado es ilimitada el subalterno estaba ensalzando los méritos de su prometida las señoras hacían señales de asentimiento y los hombres bostezaban cuando de pronto se oyó el crujir de unas faldas en la oscuridad y una voz débil y cansada gritó ¿dónde está mi marido? no pretendo en lo más mínimo hacer reflexiones respecto a la moralidad de los chicarris mas debo consignar que cuatro hombres dieron un salto como si les hubieran pegado un tiro tres de ellos estaban casados y tal vez se aterraran ante la idea de que su mujer hubiera venido de Inglaterra sin avisarles el cuarto dijo que había cedido al primer impulso dando después más amplias explicaciones Lionel gritó la voz Lionel era el nombre del subalterno y una mujer penetró en el pequeño círculo de luz de las bujías colocadas en las mesas de Whist extendiendo sus manos en la oscuridad hacia donde estaba el subalterno a la vez que sollozaba todos nos pusimos en pie comprendiendo que algo iba a pasar y dispuestos a creer lo peor en este pequeño y desgraciado mundo sabe uno tan poco de la vida del hombre que tiene al lado aunque después de todo a este es al único que eso le interesa que cuando un gran escándalo llega no nos sorprende cada día puede ocurrir una cosa que cambie la suerte de uno acaso el subalterno había sido pescado en su juventud a los hombres a lo mejor suelen sucederles estos percances no sabíamos nada necesitábamos oír y las señoras capitanas estaban tan ansiosas como nosotros si había sido atrapado tenía excusa porque aquella mujer desconocida con los zapatos llenos de polvo y con un traje gris de viaje estaba encantadora negro el cabello y negros los espléndidos ojos llenos de lágrimas era alta de hermosa presencia y su voz suspiraba de tal suerte que daba verdadera compasión apenas el subalterno se levantó le echó los brazos al cuello le llamó querido mío le dijo que no podía estar lejos de él y sola en Inglaterra aguardando que sus cartas eran cortas y frías que le seguiría hasta el fin del mundo que si era posible que él la hubiera olvidado todo esto estaba hecho y dicho de un modo que no era propio de una señora había demasiada expresión la cosa iba poniéndose fea las señoras capitanas miraban de reojo y por encima del hombro al subalterno la cara del coronel era la de un ángel exterminador cubierta de erizadas cerdas grises y durante algunos momentos nadie habló al fin el coronel dijo secamente muy bien señor mío la mujer volvió a sollozar el subalterno estaba medio ahogado por aquellos brazos que rodeaban su cuello y aunque con voz sofocada pudo decir esto esto es una mentira indecente yo no he tenido mujer en mi vida no lo jure usted gritó el coronel entremos en el círculo es preciso aclarar esto de algún modo y suspiró en silencio porque creía en sus chicarris nos precipitamos atropelladamente en la antecámara y allí con mucho mejor luz pudimos ver cuán bella era aquella mujer ella se detuvo en medio de nosotros ya parecía ahogarse gritando ya se mostraba dura y altiva ya oprimía entre sus brazos al subalterno aquello parecía el cuarto acto de una tragedia la desconocida nos refirió que leonel se había casado con ella cuando estuvo con licencia en inglaterra hacía dieciocho meses y demostró que sabía lo que todos sabíamos de la familia del subalterno y de la vida de éste él estaba del color de la ceniza tratando inútilmente de interrumpir aquel torrente de palabras y nosotros viendo lo guapa que era ella y lo criminal que era él le contemplamos como a una fiera de la peor especie aun cuando nos inspiraba cierta lástima jamás olvidaré la acusación de la mujer del subalterno contra éste ni él la olvidará fue tan inesperada surgió de la oscuridad tan súbitamente para caer en el centro de nuestra monótona vida las capitanas se quedaron un poco atrás sus ojos estaban encendidos y se podía advertir que habían declarado ya convicto y habían sentenciado al pobre leonel el coronel parecía que había envejecido cinco años un comandante se tapaba los ojos con las manos y por debajo de éstas miraba a la mujer otro se mordía el bigote y sonreía tranquilamente como si estuviera asistiendo a una comedia y en el espacio que quedaba abierto en el círculo ocupado por las mesas de whist el perro de leonel se mataba las pulgas recuerdo todo esto como si tuviera delante una fotografía y no olvido tampoco el sello de horror impreso en la cara del subalterno aquella cara parecía la de un hombre ahorcado salvo que era mucho más interesante finalmente la mujer dio el golpe de gracia diciendo que leonel tenía grabadas en el hombro izquierdo una F y una M entrelazadas todos sabíamos esto y para nuestras inocentes inteligencias aquello remachaba el clavo pero uno de los comandantes solteros dijo con mucha finura supongo que el enseñaros vuestra partida de casamiento sería mejor para el objeto aquello la irritó hirguióse miró al subalterno despreciativamente como se mira a un ser miserable e insultó al comandante al coronel a todos después lloró metió la mano en su pecho sacó un papel y dijo con imperio tomad y que mi marido mi legal y legítimo marido lea esto en voz alta si se atreve reinó un silencio profundo los hombres nos miramos los unos a los otros y el subalterno adelantando aturdido vacilante cogió el papel los demás a la vez que mirábamos asombrados estábamos pensando si al final resultaría algo en contra de alguno de nosotros el subalterno tenía la garganta seca pero apenas sus ojos recorrieron el papel lanzó un rugido de satisfacción y dijo dirigiéndose a la mujer oh pillo la mujer había huido por una puerta el papel decía este papel certifica que yo el gusano he pagado cumplidamente todas mis deudas al señor subalterno y además que este me debe con arreglo a lo estipulado el 23 de febrero siendo testigos los socios del círculo la paga de capitán correspondiente a un mes en moneda corriente en el imperio de la india inmediatamente una comisión fue a buscar a su casa al gusano y le encontró ocupado en desembarazarse de sus disfraces con el sombrero la peluca la falda de lana y demás prendas sobre la cama volvió el gusano al círculo como estaba cuando le hallaron y al verle los chicarris gritaron y aplaudieron tanto que los artilleros desde su casino mandaron a preguntar si se les permitía tomar parte en la broma creo que todos nosotros exceptuando al coronel y al subalterno estábamos algo disgustados viendo que el escándalo había quedado reducido a nada tal es la naturaleza humana no se podía decir nada respecto a la conducta del gusano la cual prueba lo cerca que están a veces una tragedia de un zainete cuando la mayor parte de sus compañeros sentados alrededor de él como si fueran jueces le preguntaban por qué no les había dicho que su fuerte era representar contestaba tranquilamente nunca pensé que a ustedes pudiera interesarles acostumbraba hacer comedias en casa con mis hermanas mas esto de trabajar con señoritas no podía relacionarse con lo hecho aquella noche personalmente creo que fue de mal gusto y además peligroso no se debe jugar con fuego los chicarris le nombraron presidente del centro dramático del regimiento y cuando el subalterno pagó su deuda lo que hizo en el acto el gusano gastó el dinero en decoraciones y trajes era un buen gusano y sus compañeros estaban orgullosos de él lo único malo fue que le pusieron por mote la señora del subalterno y como ahora hay dos señoras del subalterno en la guarnición esto confunde un poco a los extranjeros después les contaré a ustedes un caso algo semejante a este pero en el cual no hubo bromas sino verdaderas desgracias fin de la señora del subalterno